Dulurín. En el pasado, las islas Feroe sufrieron una gran hambruna. El clima adverso había arruinado las cosechas. Una epidemia provocó una gran mortandad entre las ovejas y parecía que en el mar no había nada que pescar. Aunque los pescadores no paraban de intentarlo, las barcas de remos regresaban al litoral totalmente vacías. Un pobre hombre de vagar se lamentaba de su desgracia porque tenía muchos hijos pequeños a los que alimentar y no tenía modo de hacerlo. Mientras vagaba por un valle, afligido por su mala suerte, se cruzó con un uldre, un espíritu de las islas que le preguntó por qué estaba tan preocupado. Él se lo contó. Todos los miembros de su familia morirían en breve si no encontraban algo que llevarse a la boca. El uldre se apiadó de él y le dio indicaciones de dónde podría encontrar un banco de peces. Río en valle, monte en Jardabol, arroyuelo en Cabo Zungue. Allí podrás pescar peces si usas hierro masticado y pisado. El que allí nada coja señalado por la muerte está. Luego el uldre se desvaneció en el aire. Como no le dio más explicaciones, el hombre memorizó todo y se fue a ver a los más viejos del pueblo que conocían los nombres y ello le permitió saber dónde encontraría el banco de peces. Pero aún le quedaba averiguar qué había querido decir el uldre con lo de hierro masticado y pisado. Y después de cavilar mucho, llegó a la conclusión de que el hierro masticado tenía que ser el bocado del freno de un caballo y el hierro pisado sus herraduras. Se hizo con suficientes bocados y herraduras. Con ellos forjó muchos anzuelos para pescar. El hombre zarpó con su tripulación hacia el banco de peces en el sitio indicado y tras lanzar los anzuelos, pronto la barca se llenó de pescado, amenazando con hundirla por el peso excesivo. De camino a casa, los hombres de vagar pasaron remando junto a una barca desconocida. Se levantó entonces su timonel y le dijo al jefe de la expedición, eres un hombre afortunado y muy inteligente. Pudiste descifrar mi acertijo y los peces nunca te faltarán. Pero no se dieron cuenta que era una barca de uldres que los habían hechizado.